Bueno, Marianita, ¿qué tal? ¿Cuánto da? Tres, diez... No, ese estaba bonito. Ese estaba bonito. Dice así. Tres... Dice ahí. Tres. Intenta leerla. Y... Yo la tengo acá. Tres, cuatro. No, pero me hago entender. Tócala. Pero lee y toca. O sea, lee el mentalmente. Dale. Tres. Cuatro. Tres, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.